Bueno, toma tres, nuevamente comenzamos otro video. Bueno, los otros dos videos decían más o menos así. Las chicas estaban ordenando la habitación, que bueno, por lo visto no han terminado, que tienen que hacerlo para antes de que, antes de acostarse, porque mañana vamos a Miami. Bueno, Flora, ¿algún saludo para alguien? A mi familia. Muy bueno tu saludo. ¡Ya está mi hija de la filita! ¡Guli! Dale, dale, Guli. ¿Qué era la filita? ¡A mi novio! ¡Al novio! ¡Alber! ¡A mi papá, a mi mamá! ¿Vos, Antón? ¡A mi novio! ¡Yo a mi novio! ¡A mi novia era, boludo! Bueno, Nadie, ahora sí vamos a dejarla a Albert, a ver, por favor. ¡Empiecemos! ¡A mi papá! ¡Chay, ustedes ya que no le voy a dar! ¡A mi mamá, a mi papá! ¡Chay! ¡Dale, dale! ¡Bueno, a mis primas! ¡A mi mamá! ¡Buenos! Bueno, listo, muy largo. ¡Chau, chicas! ¡Chau! ¡Ay, que me caigo! ¡Chau!